Ya llego yo Ya llego yo Y ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar Es gozar con el verde Con el verde El verde africano es Mírala Mírala qué linda es Linda es Linda es y se le ve Se le ve Se le ve yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Ya llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar Cómo es gozar Es gozar con el verde Con el verde El verde africano es Mírala Mírala qué linda es Linda es Linda es y se le ve Se le ve Se le ve yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene maite Y ahí llego yo Y ahí vamos a ver Cómo es gozar Con el verde No me pregunten No me pregunten Cuando me voy Si a mí me sigue gustando Por donde soy Que me perdonen Si yo me quejo Pero me gusta más Como la canta lejos Soy pacífico Soy caribe Y en Santa Marta Juego fútbol con el prive Quiero gritarlo Lo voy a hacer Viva Palenque Viva Palmele Ahí llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar Cómo es gozar Es gozar con el verde Con el verde El verde africano Mírala Y ahí llego yo Y ahí vamos a ver Cómo es gozar Con el verde Con el verde